Bueno, la canción que viene ahora se llama Enseñarle a Dios una cosa o dos la hicimos especialmente para la película 800 balas de Alex de la Iglesia está basada en una historia real de un antepasado de Oscar que era el reverendo Avendaño que se dedicaba a predicar en el desierto de Arizona allá por a mediados del siglo XIX en fin, Yipi-ey, hey-hey predicando en el desierto para las serpientes intentando salvar almas cada noche en el salón derrindo mi rebaño a punta de fusil que duro ser aquí predicador intentando que no linchen que ha recién llegado que el duelo del deporte es de aquí el duelo son las coristas descaradas que se burlan de mí que duro ser aquí predicador el pueblo muere y le al cielo del tirón que la vida en el infierno me pasa voy a enseñarle a Dios una cosa o dos y que el diablo se me dé por enseñado por ricando y bebiendo de sol a sol cuánto tiempo hace hijo que no acudes al sermón matar no está bien pero que brutos que sois que duro ser aquí predicador os arrastraréis os arrastraréis y al señor me arrastraréis y herrados vuestros pecados los gastos de su perdón y la raíz ahora desgraciaos que más tarde lloraréis que duro ser aquí predicador de cuando muere y le al cielo del tirón que la vida en el infierno me pasa voy a enseñarle a Dios una cosa o dos y que el diablo se me dé por enseñado bueno yo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!